Vue.js es un framework de JavaScript para crear interfaces de usuario progresivamente. Pero, ¿qué significa eso? Que lo importante no es cómo se tienen que dibujar las vistas en la pantalla, sino qué datos queremos mostrar. Y a medida que cambian los datos, cambia lo que vemos en la pantalla. Así de simple, Platzi tiene algo muy importante para vos. Soy Sasha Lipsic y voy a ser tu profesor en el curso de introducción a Vue.js. Significa también que tendremos componentes reutilizables, como en React, pero que se escriben de manera más sencilla. Y la curva de aprendizaje es mucho más rápida que la de ángulo. Entra ya mismo a platzi.com diagonal Vue.js para crear una single page application con este framework que viene pisando fuerte.